vamos a hacer unas bolas de navidad de goma eva o foami que nos van a servir para el árbol para adornar regalos para muchas cosas en estos días incluso para crismas para hacerlas vamos a usar el molde que hicimos en el vídeo el otro día en la descripción de este vídeo tenéis el enlace al vídeo y vamos a usar también unas tijeras y goma eva de purpurina si no tenéis goma eva de purpurina pues usar goma eva normal pero queda más navideño de purpurina bueno pues empezamos cortando unos cuadrados que sean más grandes que el tamaño de la bola que cabe en nuestro molde no pasa nada si no tenéis molde lo podéis hacer también lo vamos a ver sin molde entonces cortamos unos cuadrados de los distintos colores vamos a hacer bolas de distintos colores a mí me gustan los colores vivos el rojo el rosa el azul pero bueno fijaros ahora una vez que tenemos cortados los cuadraditos vamos a hacer como siempre vamos a plancharlos con un papel de horno por encima pero los planchamos por el lado que no tienen purpurina pues planchamos un poco y cuando empiecen a coger calor y a empezar a moldearse veis pues los quitamos ponemos la purpurina hacia abajo en nuestro molde apretamos un poquito y metemos la bola para que deforma metemos y esperamos a que se enfríe y una vez que esté frío lo quitamos del molde veis cómo queda vamos a hacer otro en otro color ahora vamos a hacerlo en blanco pues hacemos lo mismo pasamos la plancha y una vez que empieza a calentar y a cambiar de ponerse más flexible lo metemos en el molde ponemos la bola esperamos a que enfríe y ya está si no tenemos molde lo que decíamos hacemos lo mismo planchamos por el lado que no tiene purpurina pero ahora una vez que está ya domado digamos una vez que está caliente y empieza a cambiar y coger la flexibilidad en vez de ponerlo en el molde lo ponemos sobre la misma bola de corcho entonces hacemos que esté en la bola hasta que enfríe y una vez que enfría retiramos de la bola y también coge la forma es más difícil queda un pelín peor pero también se puede hacer bueno pues una vez que están fríos volvemos a meter en el molde encajamos bien y ahora ponemos pegamento caliente alrededor y con uno de los cuadrados que habíamos cortado ponemos por el lado de la goma eva dejando la purpurina por fuera lo ponemos encima entonces veis ponemos pegamento y una vez que lo hemos puesto tapamos digamos con el otro cuadrado porque lo que estamos haciendo son como semi circunferencias semisferas semibolas de navidad pero dan el pego total y nos ahorramos un montón de trabajo bueno pues ponemos el cuadrado y quitamos ya el molde y ayudados de los dedos vamos pegando bien bueno veis pues nos queda así como abombadito podíamos rellenarlo como en el caso que tenemos del bebé con la cuna pero no hace falta entonces cortamos lo que sobra podríamos cortar también dejando un reborde o con tijera de zig zag pero a nosotros nos gusta más justo cortar justo veis ahora hemos dejado como una pequeña abertura ahí porque ahí pondremos el clip o el alambre para colgar entonces vamos cortando vamos cortando veis como nos queda por los dos lados tiene purpurina bueno pues ahora rematamos ya del todo como queremos y ya está nuestra bola es muy fácil ahora la podemos decorar con estrellitas de esas de purpurina nosotros la hemos decorado con goma eva con la misma goma eva hemos cogido una tijera de zig zag y hemos hecho veis como unas líneas de zig zag y ahora hemos hecho otro adorno con una agujereadora hemos cogido una taladradora hemos hecho agujeritos y esos agujeritos los vamos a usar para decorar bueno pues ponemos un poco de cinta de la que hemos hecho de zig zag alrededor teniendo en cuenta siempre que la hacemos un poco como redondeada no en recto para que quede la forma de la esfera veis la ponemos así redondeada ponemos otra cinta encima y en medio ponemos las bolitas que habíamos hecho con la taladradora y ya está hemos conseguido unas bolas de navidad muy fáciles y muy bonitas pues sólo nos queda poner un clip para poder colgarlas y fijaros hemos usado un alambre podemos haber usado también un clip de los típicos que usamos para poner folios juntos pero hemos usado un alambre que agujereamos con el mismo alambre la goma eva y ahora no tenemos más que poner para arriba y para abajo para poder colgarlo pues ya está también la hemos hecho en azul pues si os ha gustado este tutorial ya sabéis darle a me gusta y si no estáis suscritos suscribiros